El rey Carlos III se estrena en el Parlamento Británico tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel II. El nuevo monarca y su esposa, la reina consorte Camila, por primera vez, con los miembros de la Cámara de los Comunes y de los Lores. Vestidos de luto riguroso, vea su discurso en español. Mis señores y miembros de la Cámara de los Comunes, estoy profundamente agradecido, por los discursos de condolencia, de la Cámara de los Señores y la Cámara de los Comunes que abarcan de manera tan conmovedora, lo que nuestro difunta soberana, mi amada madre, la reina, significó para todos nosotros. Como dice Shakespeare, sobre el antes, la reina Isabel, fue un ejemplo para todos los príncipes, que vivieron como estoy hoy, ante ustedes. No puedo evitar sentir el peso de la historia que nos rodea, y que nos recuerda las tradiciones parlamentarias vitales, a las que los miembros de ambas cámaras se dedican, con tanto compromiso personal. Para el mejoramiento de todos nosotros, el Parlamento es el instrumento vivo y que respira de nuestra democracia, que sus tradiciones son antiguas lo vemos en la construcción de este gran salón, y los recordatorios de los predecesores medievales del cargo al que he sido llamado. Y las conexiones tangibles, con mi querida madre difunta, vemos a nuestro alrededor. Desde la fuente en el patio, del nuevo palacio que conmemora el jubileo de plata, de la difunta reina, al reloj de sol en el antiguo patio, del palacio por el jubileo de oro, la magnífica vidriera ante mí, por el jubileo de diamante, y tan conmovedoramente, y aún por revelar formalmente, su más generoso regalo, a su difunta majestad para marcar, el jubileo de platino, sin precedentes que celebramos hace solo tres meses, con corazones tan alegres, la gran campana del Big Bang, uno, de los símbolos más poderosos de nuestra nación, en todo el mundo y ubicado dentro de la Torre Isabel. También llamada así por el jubileo de diamantes de mi madre, marcará el paso de la difunta reina, procediendo desde el palacio de Buckingham a este parlamento el miércoles. Mis señores y miembros de la Cámara de los Comunes, nos reunimos hoy para recordar el notable periodo de servicio dedicado de la reina a sus naciones y pueblos, mientras que muy joven, su difunta majestad se comprometió a servir a su país y su pueblo y para mantener los preciosos principios del gobierno constitucional que yacen en el corazón. De nuestra nación este voto lo cumplió con una devoción insuperable. Ella dio un ejemplo de deber desinteresado que con la ayuda de Dios y tus consejos estoy decidido a seguir fielmente. Síguenos como Mágico TV